Agustín, ya nos vamos, gracias por todo. Renata, me acaban de decir que recogiste todas tus cosas. Sí. Pensé que cuando se fuera tu familia te quedarías aquí. Bueno, es que ya lo pensé bien y voy a volver a la bonita. Ya sé, ya sé que es difícil de entender, pero... Es que yo sigo mando a Jerónimo y quiero pensar que siempre hay una segunda oportunidad para todos. También lo digo por ti, por Arely, ¿eh? Agustín, muchas gracias. La fiesta estuvo increíble. Y bueno, también gracias por el tiempo que me tuviste aquí. No tienes nada que agradecer. Puedes venir cuantas veces quieras. Gracias. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Agustín, antes de irme quiero aprovechar para decirte que a partir de mañana se te va a entregar la uva como habíamos convenido. ¿Sí? Hasta que terminemos con la vendimia de este año. Gracias, Jerónimo. Desde donde esté tu hermano se sentirá orgulloso y satisfecho de que se haya cumplido con su voluntad. Que en paz descanse Rafael Gutiérrez. ¿Ese se llamaba tu hermano? Jerónimo, ¿tu hermano, tu medio hermano se llamaba así, Rafael Gutiérrez? ¿Sí? ¿Y qué no me lo dijiste? No, pensé que lo sabía. ¿Cómo lo voy a saber, Jerónimo, si nunca me hablas de él, nunca me dices nada, siempre me respondes con evasivas? ¿Tienes una foto de él? ¿Para qué la quieres? Porque lo quiero conocer. No sé si tú te acuerdas, pero yo te comenté que tenía un amigo que se llama así. No, no, en realidad no lo recuerdo. Es el que buscaba en la mentirosa cuando te conocí, ¿te acuerdas? Y exactamente sí sé que hay como muchos nombres muy parecidos, pero... Pero quisiera saber cómo era tu hermano. Rafael era un hombre alto, delgado, de ojos claros y de cabello oscuro. No. No, 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 pero no. No, no se puede tratar del mismo... Yo necesito ver una fotografía de tu hermano ahora mismo, por favor. No, no, no tengo fotos en este momento, ¿no? Bueno, pero seguro en la hacienda tienes una. Si tu hermano era el dueño de La Bonita, debes al menos tener una foto guardada de él en alguna parte. De verdad no lo sé, no lo sé. Pedí que se deshicieran de todas sus cosas, ¿no? Pues yo no sé cómo lo vamos a hacer. Pero en este momento quiero ver la foto de tu hermano. Vámonos a la hacienda, por favor. Vámonos. Sí, yo voy contigo, vamos. Por favor, Jerónimo, no voy a quitar el dedo del renglón. Necesito ver una foto de tu hermano. ¿Dónde están? No lo sé, no sé dónde las pusieron. Bueno, pues entonces las voy a buscar, ¿te parece? Eh, empezamos por el despacho. ¿Me acompañas? ¿Perdón? ¿Puedo buscar las cosas en tu despacho? ¿Una foto nada más? ¿Puedo? Vamos, Ana. Vamos. Creo que ya llegó el momento, Jerónimo. Tienes que buscar a la mejora. No hay fotos en algún lado. A ver, Renata, ven, 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 ven. Ve y corne. Aquí hay varios hombres que se llaman Rafael Gutiérrez. Y ahí está nuestro Rafael Gutiérrez. Jerónimo. Jerónimo, ¿puedes venir, por favor? ¿Por favor? Pues sí. Creo que ya llegó el momento. ¿Cuál de todos estos Rafael Gutiérrez es tu hermano? Porque está tu hermano ahí, ¿no? ¿Cuál es Rafael Gutiérrez? Te estoy preguntando. No, no puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Qué? Que tu hermano y mi amigo sean la misma persona. Porque entonces quiere decir que mi amigo está muerto. Rafa está muerto. Tú te llevas muy bien con los sirvientes de la bonita, ¿no? Sí, sí, señor. Crecimos todos aquí. Nos conocemos desde niños. Quiero que con discreción hagas algo por mí. ¿Qué cosa, patrón? Quiero que investigues si oyeron alguna vez a Rafael mencionar a Roberta Monterrubio. Y quiero que lo hagas de tal manera que nadie sepa que soy yo el que está interesado. Está bien, patrón. Haré lo que pueda. Buenas noches. Buenas noches. Nunca relacioné que Rafael y Jerónimo eran hermanos. Está muerto, Diana. Pero, pero ¿de qué murió Rafael? Se suicidó. ¿Se suicidó? ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso? Se suicidó porque... Porque una mujer lo traicionó. Una mujer que solo jugó con él. Una mujer a quien él llamaba la bonita. Claro, es que... Es que claro. Es que por eso no llegó. Por eso no llegó. Por eso nunca más volvimos a saber de él. Por eso... Es que no sabes cómo lo estuvimos. ¿Pero es cómo? Rafael y yo. Éramos muy amigos. Nos queríamos muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. A mí me cosa. Rafael era un gran... Una gran persona. Era una persona muy querida en la empresa. Y yo estoy segura que nadie en la empresa sabe ni en la familia. Nadie sabe nada. No. No, no lo puedo creer. Rafael está muerto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vibre, ya. Que sea hermano de Jerónimo. ¿Tú sabías que trabajaba en las empresas Monterrubio? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué ocultarme algo así? ¿Por qué? Yo sabía que mi hermano trabajaba en una empresa exportadora. Pero nunca supe que esa empresa pertenecía a los emporios Monterrubio. ¿Y cuándo lo supiste? ¿O nunca lo supiste, Jerónimo? Ay, Renata, ¿eso qué más da? No puedo creer. No, no. ¿De verdad querías tanto a mi hermano? ¿De verdad te duele tanto su muerte? Por supuesto que me duele. Era una persona muy importante. Es que, claro, ahora todo tiene lógica. Porque él tenía un problema, por eso me habló. De hecho, por eso me sintió en la mentirosa el día que te conocí, el día que te tuve que besar para que no me saltaran. Ese día, es un día igual. El día que me mentiste estabas esperando a tu novio y que me dijiste que te llamabas Adriana. Ese día. Ay, por favor. Sí, estoy esperando a mi novio. Y no creo que le haga gracia haberte sentado en mi mesa, así que por favor, vete. No, sí, era de esperarse que tuvieras novia. Las mujeres hermosas como tú siempre están acompañadas. ¿Te puedo preguntar cómo te llamas? Adriana. Adriana. Me llamo Adriana. Adriana. Rafael me llamó una noche antes y me dijo que que me quería ver y estaba muy angustiado, pero es que yo te juro que nunca me imaginé que fuera como para quitarse la vida. yo no sabía que tenía novia que estaba enamorado mucho menos que se iba a casar. No sabíamos nada de eso. Bueno, ¿y qué? ¿No eran tan amigos? Sí, éramos muy amigos, pero dejamos de tener contacto desde que se fue de la empresa y yo no sabía que se había venido para acá. Yo no sabía que se había vuelto vitivinicultor que tenía una hacienda no tenía ni idea. Oye, Renata, a lo mejor esa era la sorpresa que te quería dar, ¿no? Pues puede ser. Pero tú estabas esperando a Rafa el día de la mentirosa también, ¿verdad? Sí. Sí. Pero él nunca llegó. El otro día viajé aquí a la hacienda y me enteré que que había muerto por la traición de la bonita. Ahora entiendo por qué descanto a su mujer. es que Rafa Rafa no se merecía que le hiciera algo así. No. No. si pudiera bajarte una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí. Yo. No.